Bien, buenos días. Sí, todo eso que vos dijiste, todo está pasando y ha pasado. Sin ninguna duda que es un buen resumen de lo que ha pasado. Y ya pasó. Lo único que debemos tener en cuenta todos es que ya pasó. No vamos a solucionar nada sobre lo que pasó. Sí podemos corregir cosas para mejorar. El otro día, después del partido, dije que habíamos jugado el mejor partido. Y después de verlo otra vez y de analizar y tratar de ver los errores que tuvimos, creo que igualmente sí, con las equivocaciones que pudimos tener para perder, fue el mejor partido que hicimos en el juego. Era lo que estábamos esperando todos de poder encontrarnos en cancha y que muchos jugadores que sabemos que tienen la calidad para hacerlo, que lo hicieron. Hubo un hecho que lógicamente cambia muchísimo el desarrollo del partido y más que nada la posibilidad del equipo de lo que estaba haciendo, de presionar tras pérdida, de recuperar rápido, de ocupar bien los espacios, de hacer superioridades en todos los sectores, que fue la expulsión. Y se hizo bastante temprana porque... Más encima con un equipo que viene bien, que viene derecho. Nosotros allá decimos derecho cuando a un equipo le sale todo. O sea, entonces nosotros, claro, no pudimos mantener el mismo juego ni la misma presión en cancha de rival porque el rival ya también necesitaba ir por el gol. Creo que lo encontraron fácil y ni que hablar el segundo gol. Yo veía a nuestro equipo más cerca del segundo gol. Ellos, incluso los gestos que muchas veces dicen cosas de jugadores de ellos, arrimándose al banco. Uno veía o sentía que podíamos ganar ese partido. Pero este juego es así y te enseña todos los días que es muy cambiante, muy impredecible y que, bueno, dos jugadores muy importantes de ellos, que son el ecuatoriano y Dayro, le pegaron muy bien, lo hicieron muy bien, definieron muy bien lo que no pudimos hacer nosotros. Y habiendo rematado tres veces al arco, me encontraron dos golazos. Ese es el análisis un poco de lo que tú dijiste del partido, qué es lo que pasó, por qué. Bueno, yo creo que ese es el análisis de, creo que ante un partido que jugamos bien, que jugamos mejor de lo que veníamos jugando, por lo menos, nos quedamos sin nada. Acá lo que importa, y como arranqué la respuesta, es lo que viene, ¿verdad? Creo que la fecha nos dio una oportunidad más a todos, ¿no? Pero a nosotros especialmente, que somos los que queremos poder clasificar, nos dio una oportunidad más por los resultados que se dieron y sobre eso también nos tenemos que basar. Que todavía hay chance y que la vamos a pelear. Sin ninguna duda, con lo que demostró el otro día el equipo, con lo que demostró en los partidos anteriores, de que tiene valentía y rebeldía, nosotros vamos a tratar de ir a una cancha que también con un rival que es muy fuerte en este campeonato, se ha mostrado muy fuerte, vamos a tratar de ir a ganar. Es el tiempo, el tiempo de conocerse, de entrenar, el tiempo de perder juntos en un vestuario, el tiempo de viajar y estar una semana en Ibagué peleando cosas importantes cuando estaba muy mala la situación. Este juego tiene que ver mucho con lo que pasa en la cancha, pero tiene que ver también con lo que pasa afuera de la cancha. Y los relacionamientos entre los jugadores nuevos que llegaron, algunos llegaron en la tercera fecha, otros llegaron en la primera fecha, otros llegaron para ponerse en forma y conocerse. Las ausencias de los que se fueron hay que disimularlas rápidamente y a veces no, cuesta más, esta vez a nosotros no costó más. Es el tiempo, el tiempo nos ha ido a ir mejorando, lo que no quiere decir que ya estamos bien. Nosotros necesitamos más solidez, principalmente defensiva en cuanto a no recibir tantos goles como hemos recibido en este campeonato. Los números no mienten y nosotros estamos mal por haber recibido demasiados goles. Entonces, lo hemos ido recomponiendo, lo hemos ido mejorando en algunos partidos, pero no termina de afianzarse. Estamos a tiempo todavía, ¿verdad? Tenemos una chance más, como digo, y vamos a pelear por ella. Es un campeonato raro, no raro. Si vos lo analizás, todos los equipos que quedaron eliminados el semestre pasado tempranamente y que pudieron hacer una pretemporada un poquito más larga y descansar sus jugadores, están mejor. Todos aquellos que estuvimos peleando por algo nos ha costado un poquito más. Capaz que eso dice algo también, ¿verdad? Ya le había pasado a algunos otros equipos que el competir y el jugar tantos partidos y el hacerlo bien, después como que lo pagás en un campeonato en el cual casi no hay vacaciones, casi no hay pretemporada. Son cosas para analizar a futuro, para la mejoría de todo, de la liga y del nivel, seguramente. Otra estadística y realidad que hemos convertido en muy poco. Y eso también es incontrastable, ¿verdad? El análisis también tiene que pasar porque el gol no solo pasa por el número 9. Antes debe haber un juego y una creación, seguramente ahí hemos fallado más. Más que en la propia definición del 9, ¿verdad? Tenemos esos 3 con diferentes características, los 3 han trabajado para el equipo muy bien. Quizás le ha ido mejor a Peralta por los pocos minutos jugados y que ha encontrado el gol. En ese análisis escueto de 9 gol, bueno, a Peralta le ha ido un poquito mejor. Pero han trabajado bien. Ellos en todo el sentido del juego que tiene que ver cuando no tenemos la pelota también y la presión que podemos hacer en campo rival o la presión tras pérdida cuando el equipo pierde en ataque la pelota. Ellos lo han hecho bien. Es un todo, como acabo de decir en la pregunta anterior. El tiempo, que no hay tiempo, nos dirá si vamos a ser capaces de suplir esa falta que ha tenido el equipo de la creación de oportunidades de gol, más que de gol, de la creación. Y bueno, cuando se han creado también hemos fallado en la efectividad. Hemos fallado. Y eso es lo último que uno puede concluir de todo esto. Nosotros hemos fallado hasta ahora y tenemos que mejorar. Hemos logrado, sí, salir de un muy mal momento con un par de resultados buenos, con 4 partidos de 9 días que nos marcaron para fortalecernos. Y vinimos a este partido que jugamos recientemente ahora con Once Caldas, muy fortalecidos. Y yo creo que eso se vio en cancha, ¿verdad? Bueno, sigo diciendo que hoy día, son pocos los partidos, pero pocos. Hay excepciones que confirman la regla, que un equipo queda con uno menos y logra ganar. Son pocos. Normalmente en el juego de hoy día, la superioridad numérica a la larga se hace sentir. Pero bueno, también es otro aprendizaje. Nosotros en este campeonato hemos dejado al equipo con 10 y con 9 muchas veces. Y eso también es un análisis a hacer, ¿verdad? Y después no hemos podido. Hemos podido aguantar algún resultado, pero no hemos podido ganar cuando tenemos 10 jugadores. Y eso también es un análisis interno que tenemos que hacer y una autocrítica que tenemos que hacer todos en sentir que cuando dejamos a nuestro equipo con uno menos, es casi la condena a que no vamos a ganar. Yo veo que ahora va a haber dos semanas en las cuales no hay partido entre semanas. ¿Verdad? Es así, ¿no? Pero inmediatamente que se fijen las fechas de la Sudamericana y durante la competencia, van a haber partidos incluso casi el mismo día. Quizás pudimos apretar un poquito, ya que apretamos tanto el campeonato en las fechas pasadas, porque en las fechas pasadas todos estuvimos jugando, viajando cada dos, tres días. Ya que veníamos en esa tónica, quizás apretarlo en esta semana que viene, meter ahí una fecha para que cuando iniciemos Sudamericana, que va a coincidir con las fechas, no nos coincida la fecha. Pero claro, yo no sé nada de Fixtur ni de ser dirigente, ¿verdad? Solo aporto desde acá que a veces me extraña que teniendo tiempo para pensar con los calendarios ya internacionales hechos en las fechas, que dejemos una fecha libre antes de empezar a competir internacionalmente y que después sí apretemos todo ahí de tal manera que nadie te va a regalar nada porque estamos en la pelea de los cuadrangulares, nadie te va a dar una fecha para jugar. Quizás habría que haber corrido una fechita ahora, en esta semana que viene, y jugarla ahí entre semana. Pero bueno, es un aporte mío o un pensamiento mío que no pasa de una opinión. Bueno, los que saben de esto son los que hacen los calendarios, los que fijan la fecha y me imagino que lo hacen así, lo hacen bien, pensando, ¿verdad? Nosotros con Tolima tuvimos dos días, pero Tolima por fijación tuvo cinco días. Claro que nosotros logramos equiparar eso porque pusimos un equipo de juveniles, pero en la fijación de los Fistur, cuando hay un campeonato internacional en el medio, yo creo que lo que tenés que equiparar, me parece a mí, el criterio es, si no puedo ser justo con todos, voy a ser igual de injusto. Entonces, que lleguen los equipos a competir de la misma manera. Pero, no, 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 se ve que es muy, muy difícil. Primero es aclarar que Feiner llegó por una lesión de un compañero, y lo principal, la principal virtud que yo vi es que yo lo conozco, lo enfrenté varias veces, y sé de sus características en esos enfrentamientos. Más allá de que ahora venía entrenando, y llegó entrenado, y por su cuenta, y es algo que estamos tratando de nivelar, que él se acople a sus compañeros, que los compañeros también lo conozcan, y que llegado el momento, si lo necesitamos, él sea solución. Yo creo que va a ser solución, porque es un jugador, en lo que lo hemos conocido estos días, es un jugador con experiencia, él ya conoce de estar en todas las circunstancias de una cancha de fútbol, en cualquier ámbito, definiendo campeonatos, o peleando por clasificar. Se ha mostrado como un líder más, con los más jóvenes, lo he visto, que se ha acercado a hablarle en los días esos. Y creo que las características de él son de un central que defiende bien. Nosotros en los últimos partidos hemos tratado de no cambiar tanto, más allá de si hemos tenido errores o no, y si nos han convertido goles o no, hemos tratado de que el tiempo que digo de que se debe ganar, lo ganemos con la continuidad de un once, ¿verdad? O de por lo menos el sector defensivo, que era el que nos estaba costando tanto. Yo creo que lo han hecho mejor, Ortiz y John Palacio se han ido acoplando, están ganando en tranquilidad, en autoestima, como alguien habló en alguna pregunta. Y Torijano, sin ninguna duda, que ha llegado el momento que lo utilicemos, yo sé que va a darnos una buena mano. Tengo la confianza porque lo conozco. La principal virtud para que llegara Torijano acá es que cuando me dijeron que estaba esa posibilidad, yo lo conozco. Y para mí es muy importante eso. Bien, Equidad es un equipo que cuenta justamente con lo que ansiamos todos, el tiempo, más allá de si en los últimos campeonatos clasificó o no a cuadrangulares o octogonales, ha mantenido a su cuerpo técnico. Y ese cuerpo técnico es muy bueno. Y ha ido encontrando, porque Equidad en todos los campeonatos ha sido duro. Y si no clasificó fue porque le faltó alguna cosita que el técnico lo vio y para este campeonato lo pudo incorporar. Es uno de los equipos, quizás que para mi gusto ha competido mejor en este campeonato. A pesar del último resultado, a pesar de ese accidente que tuvo esta última fecha. No le convierte en goles, ha hecho goles, ha encontrado el gol fácil. Un equipo, la verdad que nos toca, es un gran, gran, gran rival. Un difícil rival. Pero que en las circunstancias que estamos nosotros tenemos que ir a competir por todo. Va a ser, yo creo, un buen partido. Un buen partido. Tengo el mejor, para resumir, tengo el mejor concepto de la equidad y del trabajo que se lleva a cabo en esa institución desde el tiempo que se le ha dado de madureza a todo un proceso, ¿verdad? Ese sí es un proceso. Después me decías de Peralta. Sí, Peralta va a estar en este partido a la orden. Él no entrenó bien las semanas pasadas, tuvo algunos inconvenientes y bueno, por eso no estuvo. Pero va a estar, va a estar esta semana, va a estar.